Se acerca la hora, Sinatra. Se acerca la hora. A ver, ayúdenme. Primero, todos fuimos citados con el cuadrado de bienes. Segundo, se nos indicó que si aceptábamos, nos haría llegar la dirección del encuentro, las llaves y el importante frente al final. Tercero, hemos llegado en dos puntos, lo que significa que la situación fue igual para todos. Cuarto, estamos en un amplio caserón, con habitaciones individuales, aparentemente bien califaccionadas. Lo visto de comida y bebida para un lanza considerable. Por supuesto, ropa de cama e increíblemente ropa de calle para todos. No sabemos quién nos llamó. No sabemos cuántos somos y si se vendrán algunos más. No sabemos cuánto tiempo tendremos que estar aquí. No sabemos cuántos somos y qué pretenden de nosotros. Y más, ni siquiera sabemos quiénes somos. Pero usted también era cómplice. ¿Cómplice? ¿Cómplice de qué? Yo... Yo... Amaba a ese hombre. Yo... Tenía a su hijo en mi vientre. Yo... Lo ayudaba a respirar cuando tanto odio lo daba. Odio. ¿A dónde vas, mamá? No te vayas, mamá. ¡Yo quiero ir! Mamá no nos puede llevar. Aparte, papá se enojaría mucho si ustedes se van. Y ustedes no quieren que papá se enoje, ¿verdad? No, no. Quise hacerlo. Ella no entendía. Quería contarlo y se descubriría todo. Ella nunca entendió que era un secreto de familia. No entendió. No entendió. Es sólo un sueño. Deseos prohibidos. Fue más que eso. No, no, no. No digas. No digas. No digas. Solos. En la estación de trenes. Repleta de gente. Vos y yo solos. Contra el mundo. Si me preguntan. Si me enala. ¡Nada! ¿Entendiste? Sí. No sé nada. ¿Tenés claro lo que podría sucederles a vos y a tus hermanos? No. Sí. ¿Tenés claro, no? Sí. No tengo claro. ¿Tenés claro qué? No tengo claro. No tengo claro. Papá. Papá. Seguramente que esto es una trampa, ¿no? Trampa. Trampa. Todo. Todo es una trampa. ¿Estás queriendo decir que yo soy una tramposa? Sí. Soy yo la que me disfrazo, pero ¿ustedes qué son? ¿Qué? ¿Personas normales? ¿Normales para qué? Los hermanos son los que intentan vivir. En cambio ustedes son parásitos. Personajes desesperados por cambiar sus historias. ¿Pero saben qué? Ya está. La enlace. Martín, cambie el final. Vamos, Martín. Cambie el final. 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 Todos están tan impacientes. Martín, están esperando. No puedo destruir todo. No puedo destruirlo. Estamos esperando, Martín, que haya un ganador. Todos ellos me hicieron así. Y así los hice yo a esos. ¿Ganador? ¿Ganador? ¿Aquí no hay ganadores? Sí, Martín. Dense tu boca, Martín. Acá solo hay perdedores. ¿Perdedores? Aquí hay un ganador y tenemos que saber quién es, Martín. Decidas una vez por todas, ¿qué es lo que va a ser? ¿Y qué otra cosa puede quedar? Estos son los oscuros secretos de un fracaso. ¿Qué más podría quedar?